Y yo aquí pensando que tú eres bonita Ay, creo que si lo intento puedo enamorarte No es casualidad que te tenga cerquita A poca distancia pa' poder besarte Tócame, yo sé que nos gustamos, no digas que no Siente con tu mano lo que siento Es tan irreal que esta te va a gustar Y es verdad que no he sido un santo y tampoco el peor Si he sido un mujeriego es por falta de amor Pero eso con tus brazos se podría cambiar No es casualidad que te tenga cerquita